Todos los preparativos para la cumbre de presidentes en Mercosur. Imágenes en vivo que estamos recibiendo desde la provincia de Mendoza y el contacto con nuestro compañero Pablo Viña. Gracias Patricia, bueno, justamente con el gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, ¿cómo le va gobernador? Gracias por atenderlos. Bueno, los preparativos están ultimando los detalles para esta nueva cumbre del Mercosur, esta vez la provincia de Mendoza como testigo de las deliberaciones de los jefes de Estado. Buenos días, sí, muy contentos, emocionados, la verdad que gracias a una decisión de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Mendoza es sede de Mercosur y a partir de los inconvenientes vividos en Paraguay y en Bolivia, también sede de la UNASUR. Bueno, decíamos, ¿no? La cuestión Paraguay, tema central de las deliberaciones de los presidentes, la destitución de Lugo, el golpe institucional en el vecino país, lógicamente a partir del viernes la agenda de trabajo de los presidentes cambió. Sí, sin lugar a dudas, sin descuidar que se siguen tocando los temas comerciales y demás temas como ayer se desarrolló la cumbre social también en nuestra provincia, evidentemente que lo más importante es fortalecer la integración latinoamericana y el respaldo político, en este caso al pueblo paraguayo y en el caso de Bolivia, también el respaldo al presidente Evo Morales. Bueno, ayer la cumbre social del Mercosur, allí derechos humanos, una de las cuestiones centrales, presente y futuro de la región, el rol del Estado, la inclusión, el trabajo, usted estuvo en la cumbre. Exactamente, estuvimos junto con el canciller Timerman y también con el ministro de Trabajo y secretario general del hermano país de Brasil. La verdad que muy contentos porque más de mil visitantes de nuestros hermanos latinoamericanos de todos los países y la verdad que fue todo un éxito que hoy termina cerrando nuestra ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner. Bueno, lo voy a cambiar de tema, repercusiones varias a partir de las medidas de fuerza y del paro convocado por Hugo Moyano y la movilización a la Plaza de Mayo. ¿Su palabra o su opinión? Sí, está clara que la Argentina que estábamos ayer compartiendo con la señora Presidenta de la inauguración de un criadero de chancho único en su tipo por el sistema sanitario que tiene y el sistema de comercialización y de producción que tiene en San Luis, evidentemente es la Argentina que apostamos del crecimiento, de la producción, de la articulación, de la sinergia y evidentemente que el otro es una Argentina que no queremos, que es la discusión evidentemente desvirtuada salarial porque esto hay que recordar cómo comienza el conflicto que es entre relaciones entre la patronal y los choferes de camiones y evidentemente que después se desvirtúa en un paro político que tiene que ver con cuestionamientos a nuestra Presidenta. Evidentemente que vivimos en una Argentina democrática en la cual hace 6 meses evidentemente el pueblo se ha manifestado con el 54% de los votos y hoy se está gobernando con mucha articulación con todas las provincias, con toda la región y un país que a pesar de la crisis internacional, de lo que se está viviendo en Europa, de lo que se está viviendo también en Estados Unidos, el desaceleramiento que también viene mostrando China, Argentina sigue apostando a la producción y al trabajo y al crecimiento. Gobernador, por último, sabemos que está con muchas reuniones por encabezar durante esta jornada, ¿viene Chávez? Bueno, en principio no lo tenemos confirmado pero esperemos que sí porque la verdad que su presencia va a ser un hecho histórico y además en estos momentos que está viviendo Latinoamérica nos parece muy propicio que venga al encuentro de presidentes. Muy amable gobernador. No, gracias a usted. El gobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, están ultimando los detalles, aquí muchas medidas de seguridad, muchos efectivos que comienzan, claro, a apostarse en los alrededores de este hotel. El lugar elegido para esta nueva cumbre del Mercosur aquí en la provincia de Mendoza. Volvemos a Buenos Aires. Bueno, Pablo, impecables las imágenes que estamos recibiendo del móvil, del equipo de Visión 7 que está trabajando en la provincia de Mendoza. Ahí están las imágenes exteriores del lugar donde estábamos recién haciendo la nota con el gobernador de Mendoza. Escenario de la cumbre del Mercosur que comenzará en horas también de la cumbre de Unasur que se reunirán los jefes de Estado de este bloque por la situación, como nos contaba así Pablo, nuestro compañero, en Paraguay. Enseguida volvemos en vivo.